En más información vamos a presentarles, sabe qué, ahora pues al reportero estrella Jesús Briones, quien se dio a la tarea de preguntar a algunos encenadenses en relación a este operativo que ya se implementó desde el día de ayer, recordará usted este operativo de Semana Santa 2009, por una semana Santa Blanca, y vamos a ver qué es lo que recogió. Bien amigos, de Así es la Noticia, nuestro acostumbrado sondeo de todos los días, hoy vamos a cuestionar a la gente acerca de la Semana Santa. Hoy dio inicio la campaña Semana Santa 2009, a cargo del Comité de Imagen y Proyección del Senado, el Ayuntamiento Municipal y también el Club Rotario Ensenada. Veamos qué nos dice la gente respecto a este tema. Acompáñenme. Pues me parece muy bien, pero más que nada esperemos que la gente haga conciencia, más que nada, porque es algo que tiene que tomarse mucho en cuenta, porque es para bien de nosotros mismos. Pues se me hace muy bien, porque es para, sobre todo, si es para que la juventud se cuide más, y las personas adultas, porque todo mundo salimos beneficiados en eso. Ah, pues con respecto a los cinturones de seguridad, pues excelente, es bueno, así proteja a nuestros niños, a nuestra gente, evitar accidentes, sobre todo no tomar, no ir manejando, no ir hablando por celular, no fumar, y que todos tengamos una Semana Santa blanca, que no haya saldos rojos. Pues que sí, son medidas de seguridad muy preventivas, sí estaría bien que la gente las atacara. Bien, porque pues es para bien de la familia que va ahí, pues, y pues si andan, pues ya medios tomadones, pues que maneje alguien que conduzca mejor, para que no haya muchos accidentes, y pues todo salga muy bien en estas vacaciones que se aproximan de Semana Santa. Están muy malos de los que están haciendo esa campaña. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es imposible que le pongan a todas las unidades cinturones de seguridad, que sí se las pueden poner, pero no se la ponen, y el transporte es caro. Pues está muy bien, porque así ya se quitarían tantos peligros, pues estaría excelente. Ah, pues me parece bien, ya que se va a prevenir muchos accidentes, porque va a haber una prevención por parte de las autoridades que da esta opinión, y este, va a haber una, se van a evitar accidentes más que nada, ya que va a haber unas medidas de seguridad que podemos tomar todos los ciudadanos aquí en la ciudad de Ensenada. No, pues también que, o sea, que está bien, porque muchos accidentes se ocasionan por esas pequeñas cosas que no se toman en cuenta, y pues ya tomándose en cuenta, como que todo puede mejorar más, con un hecho muy fácil, que cualquiera puede ser. Pues bien, amigos, y así es la noticia, como la acaban de escuchar entre la ciudadanía, es bueno esta medida que está tomando el gobierno municipal, conjuntamente con el Comipe y el Club Rotario Ensenada. Así es que, si va a traer una persona atrás, pues que traiga su cinturón de seguridad, el bebé su sillita, su pasajero también, igualmente que usted, sin tomar, sin fumar, tampoco hablar por teléfono o radio. Cuídese, para que cuide a los demás. Informa para hacer la noticia, Jesús Briones, reportero. Bueno, ahí lo tiene, tiene usted que cuidarse, siga, siga las recomendaciones.